Pero me robaron todos mis dos, mis dos se me robaron en mi cuarto Así funciona tierra Así juega tierra Te robaron en tu propio cuarto El día de hoy en la casa de los famosos Cristina mencionó que se sintió traicionada por el cuarto agua Debido a que todos la expusieron y simplemente ella quedó como la tonta de turno ¿Por qué? Porque Alexia mencionó que Cristina estaba revelando la estrategia Pero menciona que no, que ella solamente fue honesta Y posteriormente Robby mencionó que era una traidora Tanto así que también Adam mencionó que era momento de sacarla ya de la unión Y bueno, menciona que al menos ella sí se pudo salir de algo que consideraba un equipo Y que Rome no se salió a pesar de que también lo traicionaron su propio cuarto Refiriéndose a Talie Robby menciona que él no está en el cuarto simplemente para que no lo nominen Porque si él no estuviera en cuarto tierra, aún así no lo harían Ya que él habla bien con todos Y duda la verdad que lo nominen Por lo cual Robby llega y le empieza a decir que le cambia algunos dulces Y menciona que él tenía bastantes dulces Pero hoy en la mañana que despertó ya no encontró ni uno Y menciona a Cristina que él está durmiendo con el enemigo Literal, le robaron en su propio cuarto Y bueno, como puedes ver, Cristina está buscando también meter pequeñas puñitas Como sabes, también con Maripiri se la ha aplicado De que se siente saber que tu cuarto cuando tú regresaste ni siquiera sintió emoción Es más, ni querían que regresaras Y ahora está intentando un poquito desequilibrar al Rome Pero él menciona que si no estuviera ni en tierra, aún así le seguirían hablando Y no lo nominarían Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Nos vemos en el próximo video